¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer esta chanclita o sandalia, puede ser utilizarla como llavero para colgarla en cualquier sitio o pues también la podéis hacer para vuestras muñecas Barbies si os gusta este diseño, recordad que hace unas semanas hice una Converse así también en pequeñito así que como os gustó bastante esa manualidad pues he querido volver a hacerlo pero esta vez hacer una sandalia o una chancla entonces pues nada, espero que os guste este diseño y si vosotros queréis que siga haciendo más zapatitos así en pequeñito pues me lo dejáis en los comentarios y yo seguiré haciendo más modelos diferentes a estos dos que ya he hecho si queréis puedo seguir haciendo zapatillas o botitas o así chanclitas, lo que queráis así que nada, espero que os guste y vamos a empezar bueno pues para hacer la chanclita vais a necesitar los siguientes materiales goma eva marrón, goma eva rosa y goma eva morada, yo por lo menos lo he hecho con estos tres colores vosotros lo podéis hacer con los colores que queráis yo como veis en mi caso he utilizado la marrón y la rosa, tienen así como una textura que parece un poco material no sé cómo explicaros pero y por el otro lado queda liso como una goma eva normal no hace falta que busquéis o encontréis goma eva así con esta textura vosotros podéis hacerla perfectamente con goma eva lisa así como la moradita y también queda muy bonita, yo como tenía esta por casa pues he decidido utilizarla en esta manualidad después si queréis ponerlo como llavero para colgar necesitaréis también una anilla de estas que se encuentra perfectamente en los bazares chinos luego tijeras, una regla, un lápiz o portaminas y luego también vais a necesitar como no el pegamento instantáneo extra fuerte que siempre utilizamos y luego como no también vais a necesitar la plantilla que os voy a dejar en la descripción del vídeo en la cajita de información ahí debajo del vídeo pues ahí tenéis un link para ver la plantilla así que nada espero que os guste y vamos a empezar bien pues como veis aquí tenemos todas las piezas principales luego además también necesitaremos otras cositas pero lo principal son estas piezas de aquí y bueno lo primero que tendríais que hacer es si vosotros queréis hacer estas chanclitas o sandalias para vuestra muñeca tendríais que medirle la planta del pie entonces si por ejemplo es más pequeñita pues lo único que tendríais que hacer es la plantilla del ordenador disminuirla o aumentarla según necesitéis vosotros y hacer que la planta del pie de vuestra muñeca coincida con esta planta del zapatito que vamos a hacer entonces bueno ya os enseñé en un vídeo como ajustar las plantillas de gomaema si no sabéis cual os digo pues lo buscáis en el canal porque ahí está y entonces ahí os enseño como disminuir o aumentar la plantilla para que lo sepáis hacer mejor así que bueno cuando tengamos ya todas las medidas hechas y en relación pues vamos a recortar como veis la plantilla esta por ejemplo que es la planta del zapato lo vamos a hacer tres veces porque yo quiero que sea un poquito altita vale que no sea al ras y que solamente tenga una si vosotros os gusta solamente con una pues lo podéis dejar así pero yo como quiero que sea un poquito más gordita la planta y que sea un poquito más real pues lo he querido hacer tres veces y así que sea más gordito entonces lo que vamos a hacer primero es pegar estas tres plantas una encima de la otra de esta forma ahora que ya están las tres plantas pegadas lo que vamos a hacer como veis queda así mucho más gordito y ahora vamos a tener que recortar un rectangulito y vais a tener que medir la anchura de vuestra planta del zapato entonces yo lo voy a medir y como veréis mide 0,6 centímetros bueno no se nota mucho pero bueno son 0,6 centímetros entonces tenéis que hacer un rectángulo de 0,6 centímetros de alto que como veis tiene que coincidir con lo ancho de nuestro zapato así para tapar toda esta parte lateral y luego de largo en mi caso para este tamaño de plantilla como veis esto se queda así entero y mide 19,5 centímetros aunque luego nos va a sobrar un trocito pero es mejor que nos sobre que luego tener que poner parches así que bueno yo haría un rectángulo ya os digo de 19,5 centímetros y ya está de todas formas si vosotros tenéis una cinta métrica de estas que se doblan que es de para la costura podéis medirlo perfectamente toda esta parte y así tenéis exactamente el tamaño que vosotros necesitáis entonces lo primero que voy a hacer es tomar este rectangulito que lo hemos hecho de color rosa que este tiene 0,7 centímetros de alto así 0,7 centímetros y después 7 centímetros de largo entonces este rectangulito lo vamos a pegar aquí en la planta en la parte de atrás justo en medio aquí justo en el centro vamos a pegarlo cuando ya tenemos esta parte pegada este trocito solo ahora vamos a tomar nuestro rectangulito que hemos hecho del mismo color que la planta en mi caso de color marrón y vamos a ir pegándolo a partir de este rectangulito rosa le damos la vuelta y después hasta llegar otra vez aquí al rectángulo rosa y como veis en mi caso me sobra todo este trocito así que lo tendría que cortar por aquí de esta forma así que nada, lo pegamos todo ahora que ya tenemos esto hecho lo que vamos a hacer es tomar la otra pieza esta parte de aquí y entonces como veis yo lo he hecho también de color rosa y lo primero que voy a hacer es juntar estas dos puntas estos dos extremos los voy a pegar y ahora que ya se ha quedado pegado lo que vamos a hacer es tomar este rectangulito rosa de aquí y vamos a pegar esta parte que acabamos de pegar justo un poquito más arriba dejando muy poquitos centímetros la altura ya vosotros si queréis ponerlo más alto más bajo yo lo voy a poner por aquí y entonces lo pegamos a este rectangulito rosa y esta parte que hemos pegado tiene que estar justo en medio de este rectangulito entonces lo pegamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es doblar este rectangulito rosa así hasta llegar aquí a la goma eva marrón que hemos puesto en la parte de abajo y entonces pegamos todo esto dejando la parte de arriba sin pegar esta parte de arriba y solo pegamos a partir de aquí hacia abajo toda esta parte la pegamos y la parte de aquí de arriba la dejamos sin pegar y ahora lo que vamos a hacer es pegar este trocito de aquí esta parte de aquí abajo justo por aquí en medio un poquito más hacia adelante así entonces como veis así quedaría la chanclita más simple y luego si queréis ponerle algún toque más algún detalle más lo podéis hacer yo por ejemplo le voy a poner un lacito y entonces pues nada este lacito que está hecho también de goma eva de goma eva morada y el mismo rosa que hemos utilizado aquí con este detalle o con esta textura entonces pues este lacito os lo he enseñado a hacer muchas veces a partir de un rectangulito y lo vamos a pegar aquí justo en medio para darle un detalle más bonito esto ya es opcional si os gusta más simple pues lo dejáis más simple y si no pues le dais un toque diferente así que bueno chicos como veis así quedaría el resultado de nuestra chanclita o sandalia de goma eva entonces bueno pues ahora si queréis lo que podéis hacer incluso es ponerle aquí en esta parte que no hemos pegado y hemos dejado el agujerito introducir aquí una anilla de esta para tenerlo pues como llavero para colgarlo en cualquier sitio en vuestra mochila en vuestro bolso de playa o lo que queráis entonces pues nada podemos ponerle la anilla así haciendo un huequecito de esta forma y la introducimos por aquí así por este hueco de esta forma así que bueno pues como veis se pondría perfectamente aquí la anilla y ya lo tendríais para colgar así que nada espero que os haya gustado esta nueva idea si queréis que siga haciendo más sandalias así bonitas o con otro modelo otro estilo pues me lo dejáis en los comentarios y yo lo haré así que bueno pues nada espero que os guste este modelo también recordar que hace tiempo hice también una converse así también en pequeñito que me quedó monísima así que pues ya tenéis otro zapatito otro modelo para hacer y bueno pues ya me decís si queréis que siga haciendo pues nada botitas o zapatillas o chanclas o sandalias pues me lo dejáis en los comentarios y yo lo haré próximamente así que bueno pues ahora como siempre voy a aprovechar para mandar algunos saludos así que un besito muy fuerte para Mireia Marcos que hoy es su cumpleaños así que felicidades y bueno pues es el segundo año consecutivo que te saludo por tu cumpleaños la última vez que te saludé fue el año pasado también de tu cumple así que muchísimas gracias por estar un año más a mi lado después un saludo también para Bianca Luque que también hoy es su cumple otro saludo para Irene Aguado que también hoy es su cumpleaños y también felicidades para Fabiana Mata que también hoy es su cumple después un saludo para simplemente Sara también para Michelle RDZ también otro saludo para Lucía Porras para Best Friends Forever un saludo para Arianita por siempre para Morelia otro saludo para Catalina Enríquez también para Paola Alejandra Herbert Borjas otro saludo para Paulina también para Evelyn Nicole Rodríguez Flores otro saludito para Isidora VCR para Valeria Arredondo Riveros también para Sofía Alvinagorta Epozo también otro saludo para Miriam Moreno para Danisa Ana Balón y por último un saludo para Manuelidades María un besito a todos un saludo de mi parte y nada chicos espero que os haya gustado esta nueva manualidad hecha con goma eva como veis el resultado queda chulísimo y vosotros no hace falta que utilicéis una goma eva así con textura yo he utilizado esta porque la encontré y entonces me parecía bonito utilizarla en este caso porque así parece como más material vosotros podéis hacerla perfectamente con goma eva normal lisa sin estampado y sin nada y también queda igualmente precioso así que nada espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Cobreches! ¡Suscríbete al canal!